Que el fútbol despierta pasiones, qué duda cabe. De ahí, que dejarnos fuera de la cita planetaria del año 2030 a Calodondo. Pero no solo en el mundo del fútbol, sino también en el gobierno. No solo el presidente Boric se lo había jugado en el tema, también lo hizo el presidente Piñera en su momento. Entonces, ¿cómo entender la decisión de la FIFA? ¿Es una afrenta al país? ¿Se está jugando con el nombre de Chile, como dijo el presidente? ¿Los dueños de la pelotita, Jan Zurich, se enojaron por la postura que tuvo el país de nuestro frente a las casas de apuestas online? ¿O la mala relación que hay entre la ANFP y el gobierno? Tampoco aportaron teorías. Hay muchas. Veremos qué dicen nuestros invitados de esta noche ante este escándalo de Chile sin mundial. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Yo creo que esto no se trata de una persona. Esto se trata también de un gobierno, porque estamos postulando por un gobierno. Y esto significa un duro golpe, no solamente para mi persona como presidente, sino que para todo un país. Para todo un país. Para todo un país. Ahí está Pablo Milad, el presidente de la ANFP. Asumiendo que, claro, esto es un problema, pero que le afecta no solamente al fútbol, sino al gobierno, dice. ¿Al gobierno? ¿Qué dicen nuestros invitados de todo esto? Antes saludamos al abogado de la casa, don Mauricio Daza. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Tiempos Violentos, pero no solo de fútbol. Viven los tiempos violentos. Tenemos otros temas. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre con esta polémica respecto a la renovación del auto que utiliza la ministra Camila Vallejo? ¿No se dice, oye, no corresponde, es un auto de lujo, tiene que andar, digamos, prácticamente en micro? Bueno, de eso lo vamos a conversar. También, ¿qué es lo que ocurre con estas imágenes de una feria internacional en Francia de turismo, donde aparecen grandes stands de Argentina, Perú, Colombia, pero Chile aparece con un papelito ahí, casi con este papelito. Le pusieron Chile ahí y ahí está. Bueno, ¿hay alguna responsabilidad del gobierno? Y también vamos a ver, en Tiempos de Daza, a ver si alcanzamos, esta ley que salió del Congreso y que ha causado polémica respecto de criminalizar la tenencia de elementos combustibles en ciertos contextos. De eso y mucho más, esta noche acá, en Tiempos Violentos. ¿Qué les pareció la aclaración o declaración del presidente de la NFP a nuestros invitados? Saludamos esta noche al senador Manuel José Osandón. Senador Gusto Berlo, ¿cómo está? 10 segundos para empezar. Buenas noches. ¿Qué me pareció de qué? ¿Qué hable de eso? Sí. Mira, yo no diría que es un escándalo. Yo creo que nos faltan antecedentes. Claramente todos quieren hacer el Mundial. No sé si hicimos bien o mal las cosas, hay que analizarlas. Ya, tiempo. Pero, ¡ay! Está entretenido. Diputada Lorena Frías, gusto verla también. Muy buenas noches. Hola. En 10 segundos, ¿qué le pareció la respuesta del timónel de la NFP? Me pareció patúo. Porque al meter al gobierno en esto, efectivamente el gobierno ha puesto plata a propósito de esta junta, digamos, de los países en el Juntos 2030. Pero, ojo, que fue el último. ¡Ay! Puso plata. Eso hace que el gobierno termine involucrándose. Es parte de lo que vamos a conversar. Vamos. Marcelo Díaz también, exministro de Estado, exdiputado, exembajador. Buenas noches, Marcelo. Gusto verte. Buenas noches. 10 segundos para ti. Yo estoy como Condorito, exijo una explicación. Hay que saber por qué pasó esto. La verdad es que es una decepción tremenda. Yo no habíamos hecho la ilusión de que el Mundial volviera a Chile en este esquema compartido. Y me parece que no va a ser. Ojalá que se arregle. Bien. Vamos a conversar de esta primera materia porque, claro, no sabemos bien quién es el responsable o la responsable. Lo que sí sabemos es que estamos todos un poco afectados, sobre todo los que amamos un poquito más la pelotita. ¿Qué dijo el presidente Boric? Que también entró al ruedo, entró a la cancha. Mire. Atención. Nosotros cumplimos con absolutamente todo lo que correspondía. Lamento que hayan instituciones que funcionen de manera poco seria. ¿De quién estará hablando? Vamos a hacer valer todos los derechos que les correspondan a Chile. Porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega, dijo el presidente Boric en Coquimbo, tras haber hablado con su par argentino, que también se habría enterado de esta situación a último minuto o cuando la FIFA lo declara. Está bien que el presidente asuma cierto rol o cierto protagonismo porque hay que decir algo. El campeonato del mundo es una fiesta de privados, de entidades privadas. Los gobiernos también tienen un rol, los países tienen un rol, pero esto es una fiesta de privados. Yo creo que esta es la embarrada que se va a mandar esta semana, porque está bien defender a Chile, pero si no se muestran los argumentos, cuál es la razón, tú no puedes decir que ellos son poco serios, porque le está faltando el respeto a un montón de instituciones. Yo escuché que habían dicho que había una razón que puede ser de peso, que Argentina era el campeón del mundo, que Uruguay es la sede de la Comebol. No, eso es Paraguay. No, Paraguay es la Comebol, Uruguay es el primer país organizado. El primero, claro, de 1930, los 100 años, y esto la sucursal. Por lo tanto, en teoría, si tenían, imagínate que tuvieran que cortar en tres para Latinoamérica, ahí habían tres argumentos que podían ser sólidos. Entonces yo creo que el presidente está bien que defiende, se la juegue por Chile, pero que no se pase de rosca, porque si no tiene los antecentes, a lo mejor los tiene, hablar de que son poco serios. Porque en el fútbol del último tiempo lo hemos hecho bien mal. Exacto. O sea, viene a pichangar la cosa. Viene a pichangar la cosa, la sociedad no viene perdiendo plata. A ver, el fútbol chileno financiado por un sistema que es ilegal en Chile, me parece. Claro. Bien cuestionado, bien raro. Oye, y las malas relaciones, diputada, entre la moneda y la NFP, porque claro, cuando tuvimos problemas de violencia en estadios, se junta la NFP con el Ejecutivo, la moneda. Después sale la gente de la NFP y al poquito tiempo se filtra un WhatsApp de la dirigencia del fútbol, con los principales dueños del fútbol, en donde salen pelando al Ejecutivo, que este era un gobierno de no sé qué, pelan a la ministra Orellana, o sea, hay un montón de... Ahí se tensaron las relaciones. Y luego vino el tema de la regulación de las casas de expuestas online. Entonces hemos tenido hartos traspiés. Ha sido bien friccionado el partido entre la NFP y el gobierno. ¿Pudo haber afectado eso también a este masazo que hemos recibido de la FIFA? Yo creo que sí, que va afectando obviamente una relación que debiera construirse con una cierta confianza. Ahora, yo también pienso que le puede doler. Yo no soy pelotera, pero le puede doler a muchos chilenos no tener el Mundial. Pero también hay que ver que el puntaje es muy disparo. Según tengo entendido, nosotros todos formábamos 107 puntos y España, Portugal y ahora Marruecos, que se incorpora, son 200 y tanto. Entonces también se generó una expectativa que me parece que no es real, incluso a partir de lo que dice el senador. Éramos los últimos, estábamos a la cola de las posibilidades dentro del grupo de Latinoamérica y ahora con la inclusión de Marruecos, que se hace bicontinental, no hay cómo. Va a cerrar, es como un Mundial en seis países. Se hace como este guiño al comienzo de jugar tres partidos. Pero no, porque estos son solo los partidos inaugurales. Partidos inaugurales, claro. Hay tres partidos, uno en Uruguay, uno en Argentino, uno en Paraguay. Y por lo otro rato se juega en Europa, ¿no? Que sea, bien extraño. Sí, yo creo que es una chacra. Partimos de los Mundiales binacionales y ahora estamos en este Mundial en tres continentes, seis países. Pero mira, falta el antecedente. Pero es cierto lo que tú dices, este es un evento privado, pero siempre se asocia como los Juegos Olímpicos a una postulación nacional porque requiere inversiones significativas. Yo creo que nosotros tenemos que tener mucha más información de lo que pasó, porque a mí como amante del fútbol me duele, me duele muchísimo que no tengamos un partido. Sí, claro. Y yo creo que a mí me duele la forma en que esto se sabe, porque no es que haya una comunicación previa. Mira, yo conozco al equipo argentino que está detrás del Mundial, que está Matías Lámez, que es el ministro de Turismo y Deporte, que fue presidente de San Lorenzo de Almagro. Perfecto. Conozco a sus equipos que han estado en esto permanentemente y de manera constante. Y claro, el gobierno tiene un rol fundamental en generar las condiciones para que la postulación, que es del ANFP, no es del país, pero el país la asume como propia por las características que tiene el fútbol. No olvidemos que dicen, las malas lenguas, que la investigación de la FIFA por parte del FDI vino a propósito de haberse quedado fuera del Mundial del 2000, no sé cuánto. Los países juegan mucho en esto. Entonces, a mí sí me parece que el presidente plantea algo que es correcto, presidente de la República, y es saber por qué. Y segundo, me parece que hierra Milad al intentar descargar parte de su responsabilidad en el gobierno. Si aquí estamos perdiendo todo, especialmente los chilenos. No solamente los amantes del fútbol, pierde el país como economía. Aunque existo, en este formato de un partido por país, yo creo que aquí hubo también mucha presión, los españoles querían tener el Mundial también. ¿Y quién negocia esto? Mira, ahí voy. Es que es la ANFP y conmebol, pero no negocia el gobierno. Ya, entonces, ¿por qué el gobierno puso 150 millones? Mira el titular. El gobierno transferió casi 150 millones a Corporación Juntos 2030 para Mundial, que finalmente no se hará en nuestro país. ¿Qué es esta Corporación Juntos 2030? Es una corporación, ¿cierto?, que agrupaba a los países que postulaban al Mundial 2030. Entonces, eso estaba el nuestro y había que enterar una suma cercana a los 900 mil dólares. Chile no enteró la suma completa, sino que abonó 146 millones. Lo hizo el Ministerio del Deporte a finales del mes de agosto. Y luego vino la noticia de que nos quedábamos sin Mundial. ¿Qué dijo Michael Boyce de la Corporación Juntos 2030? Atención. En la comunicación de FIFA, ni en la presente, ni en la actual, perdón, ni en la presente ni en la anterior, ningún tipo de desmedro o descrédito hacia Chile. No hay ninguna mención de Chile, de hecho, en la documentación. Por lo tanto, no es que Chile sea excluido del proceso, sino que se establece un formato en el que estos partidos conmemorativos se desarrollan en Uruguay, Argentina y Paraguay. Por lo tanto, no hay ninguna calificación ni positiva ni negativa respecto de Chile. Y no se le considera como candidato porque se establece de nuevo un nuevo formato con esta postulación única en las condiciones antes explicadas. ¿Nos van a devolver la plata? ¿Nos van a devolver los 150 millones de parte de la corporación? No sé. Otra cosa que no me queda clara. No nos califican, pero no es una afrenta. No se dice nada porque no nos califican. Entre la edad, es bien extraña la explicación del señor Boyce. Mauricio Daza, explícame esto de que una corporación recauda plata estatal para postular, finalmente nos avisan por la prensa de que no vamos a ir y la pla pla pla, ¿dónde está? Oye, este señor Boyce sería el campeonato mundial del cantinfleo. Él ganaría, pero absolutamente le damos la copa del mundo, le tiro. Porque, a ver, él dice, no, es que no hubo una afrenta a Chile porque no lo mencionan. Es la peor afrenta que puede existir que no lo mencionen, pues. En ninguneo. O sea, ni siquiera dar una explicación. Porque, claro, Chile postuló a esto, pues, ¿no? Y la respuesta es ni siquiera mencionar a Chile. No te respondieron. O sea, ¿cómo eso no va a ser malo? O sea, es pésimo. Ahora, a ver, yo creo que esto hay que contextualizarlo. Lo primero, efectivamente, el campeonato mundial de fútbol, ustedes lo saben, todo el mundo lo sabe, ¿no? Lo gestiona la FIFA, que es una federación internacional de asociaciones de clubes privados. Es una entidad privada, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cada asociación, ¿no? Tiene a su vez otro grupo, como la Conmebol, que reúne a todas las asociaciones de fútbol de los países de Sudamérica, que van gestionando, ¿no?, sus intereses. Ya la UEFA también, ¿no? Que es de la Unión Europea, etcétera. Bueno, ¿cuál es el tema? La labor de gestionar esos intereses les corresponde a los titulares de estas entidades. Ahora, para poder gestionar ese interés, muchas veces, solicitan la ayuda en los estados, porque el fútbol es algo que tiene un impacto social importante. Y, ojo, también organizar este tipo de campeonatos solamente se puede lograr con la ayuda del Estado y también tiene un impacto económico en la imagen del país. Entonces, por eso los estados intervienen, pero no intervienen directamente, sino que intervienen a petición, ¿no?, de estas asociaciones privadas que le solicitan, oiga, Estado, Gobierno, ¿nos ayuda? Sí, perfecto, nos conviene a todo eso. Entonces, ¿quién lleva la batuta en esto? Los que llevan la batuta son estas asociaciones privadas de clubes de fútbol de cada uno de los países, que a su vez se van asociando según áreas, ¿no?, regionales. Bueno, entonces, que el presidente de la NFP, que era la persona que estaba a cargo de gestionar los intereses de la NFP, para lo cual contaba con el apoyo del gobierno de Chile, le eche la culpa al gobierno de Chile, porque resulta que dejan afuera a Chile de este evento organizado por privados, de una federación a la cual le pertenece, es un descaro. Sí. Es un absoluto descaro. Ahora, el punto es que dentro de esa ayuda, obviamente, muchas veces solicitan, miren, necesitamos plata, porque no tenemos plata. Entonces, lo que hizo el gobierno, fue decir, ¿sabe qué? Ah, necesitan plata para la inscripción. Acá está la plata. No solamente eso, el gobierno le facilitó muchas actividades que dieron pie incluso a que este grupo de países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, armaran una corporación constituida en Chile, que estaba funcionando en Chile, que estaba gestionada básicamente por personas de Chile, salvo su liderazgo, que correspondía al presidente de la Conmebol, que es paraguayo, ahí ya empiezan las explicaciones, bueno, para los efectos de poder llevar esto adelante. Entonces, cualquiera que sea el motivo, hay algo claro que el gobierno no tiene una responsabilidad directa. En ese contexto, yo creo que es un error grave que el presidente de la República vaya y tome, digamos, la batuta como si él estuviera a cargo de esto. Claro. ¿No? Y empiece a decir, no, yo voy a llamar, llamó a los presidentes, o sea, yo, me parece raro, ¿no? ¿Quién va a ser el presidente Fernández de Argentina? Aquí hay algo, aquí hay un error de diseño también, porque fíjense que cuando uno ve el slogan, dice 100% junto. Yo no sé qué declaraciones públicas han hecho los tres socios, si somos cuatro socios, y en vulgarmente cagan a uno, hay que apechugar entre todos. Dicen que se enteraron también cuando la lucha fue a los luchos. Es que ese es un tema. Y segundo, pues tenéis que decirlo. Oye, porque ahí dice 100% junto. A dudar. O sea, eso es claro. Y segundo, Chile o cualquiera de ellos tiene que haber sacado las cuentas y analizar si era factible que Latinoamérica tuviera cuatro. A lo mejor era factible o a lo mejor era una locura que era cuatro. La postulación era que el mundial completo fuera de estos tres países. Como lo está postulando hoy día Estados Unidos, Canadá y México, mundiales los tres países. Entonces, a mí me hace sentido lo que dice Donel José, me hace mucho sentido lo que dice Mauricio, yo igual creo que está bien que el presidente, el presidente, hincha, es un equipo malo, pero hincha. es que eso también cuenta, eso también cuenta. Es que no puede decirlo. ¿De qué estamos hablando? Yo acabo de contar que en Argentina las principales a la católica, pues imagina, tantos defectos juntos. Es verdad, por último, mucha gente de la católica no hace para ellos. Pero yo lo que quiero es... Orden, orden, Marcelo termine y vamos con la deputada. Los gobiernos, mira, lo vamos a ver ahora, en pocos días más con los panamericanos. Los panamericanos representan una tremenda renovación de la estructura deportiva de Chile. Vamos a ver con todos los que bañan en estos cientos de miles de Chile que han adquirido su entrada a ver los eventos, los panamericanos se dan cuenta que hay una renovación completa de la estructura deportiva de esos juegos a propósito de los panamericanos en Chile. También se creó una corporación privada, público-privada, Panam, que la presidía la ministra de Deporte o el ministro de Deporte hoy día. Es un legado para Chile en términos de infraestructura. Hay un aporte también... No tiene el mismo impacto que un mundial en un juego de olímpicos en términos de publicidad, de avisaje, de impacto en la economía. Es muy brutal. Piensa tú que en Brasil, que no pasó en Qatar, hay que decirlo, Brasil tuvo que modificar la constitución para poder hacer el mundial porque en Chile, en Brasil, no está permitido la venta de alcohol en los estadios. como uno de los principales sponsors de la Copa del Mundo, es una cerveza. Entonces Brasil tuvo que modificar la constitución express antes del mundial de Brasil 2014. En Qatar, en cambio, recordarán ustedes que se aceptó esa obligación a Qatar porque no eran razones de política pública, seguridad pública, sino religiosa. Exactamente. Porque Qatar tenía mucho más peso. Entonces, los mundiales traspasan la capacidad del Estado, entonces involucran a los Estados. Pero como bien ha dicho aquí el doctor Daza, doctor en Derecho, es una responsabilidad privada, es la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la AFA en Argentina, la AFU en Uruguay, no sé cómo se habla, ellos, ahora, dice algo cierto a Manuel José, no se enteraron por la prensa. No se enteraron por la prensa. Entonces, vamos con la diputada pero antes, escuchamos al presidente de la Conmebol, al paraguayo Alejandro Domínguez. Bueno, en realidad, originariamente, se hablaban solamente de dos países, eran Uruguay y Argentina. Después se amplió el mundial de 32 a 48 y se agregó en ese contexto la propuesta fue Argentina o Uruguay, Argentina y Paraguay y más tarde se unió Chile. Ahora, es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo cual no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla también y es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Nosotros podemos proponer y ellos son quienes determinan cómo y qué. Oye, pero es increíble la respuesta y además cómo se está riendo mientras responde. Se está inventando un cuento. Pero es que un detalle es un cuento. ¿Le vamos a dar a Chile algo de la talla como esto? Oye, ¿un amistoso? Un amistoso entre Ghana y México, por ejemplo, ¿no? antes del Mundial. Oye, yo decía que el señor Boyce se llevaba al campeonato Mundial del Cantinflopo. Yo creo que habría que hacer una final. Estos dos, esa la podemos hacer en Chile. Clasificar los dos. La final, no. Solamente para terminar un poco las ideas que yo había señalado antes, hay otro tema que también se ha planteado acá y que también incide. Porque fíjense, se van a jugar 104 partidos y solamente tres se le va a dar a Latinoamérica. Lo que ya es algo cuestionable porque mal que mal, Latinoamérica tiene casi la mitad de los campeonatos del mundo ganado, digamos, ¿no? De la historia. Un poco menos de la mitad. Ese es un tema. Y el otro tema es ahondando con lo del presidente Boric. Yo creo que él comete un error porque es verdad lo que dice Marcelo, es hincha. Yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo que hincha es un club malo. Pero aún así, él es presidente de la República. Entonces, imagínate qué es lo que va a decir el presidente Fernández cuando llame el presidente de Uruguay cuando llame el presidente Boric o el presidente de Paraguay cuando llegue y dice oye, en la cuestión del mundial le dice oye, pero si la cuestión del mundial no pasa por mí. o sea, ¿de qué se trata esta cuestión? Obviamente le van a responder amablemente pero es un poco hacer el loco hacer esos llamados. Yo creo que él tiene que dar un paso atrás señalar de que el gobierno va a estar a disposición ¿no? de la ANFP para que haga todo lo posible para aclarar esta situación y para ayudar a revertirla. Eso es lo que corresponde que diga. Y no tratar de que son pocos serios si no tienen... Y además tampoco tú puedes hacer... Claro, porque si va a hacer una colaboración no podría empezar a pegarle digamos las canillas de una. Si no, pero Milat en todo caso yo creo que cuando decía poco serio se refería a la poca seriedad de Milat que le estaba echando la culpa al gobierno de un fracaso que le corresponde a la asociación que él lidera. La diputada Frías tiene la palabra. Yo creo que todas las preguntas aquí habría que hacérselas a Milat porque llegar de último al Juntos 2030 fuimos los últimos en llegar. O sea, ahí ya habían intereses instalados lo dice Domínguez entró Paraguay ¿por qué entró Paraguay? Porque la sede de la Conmebol está ahí. ¿Qué tenía que ofrecer Chile? ¿Qué tenía que ofrecer Chile? Yo no sabré de fútbol pero estamos mal en fútbol a nivel internacional. No hay formación la generación de oro que hoy en el pasado o sea, para mí las preguntas van todas a Milat y disculpo al presidente en términos de que representa una motivación nacional el fútbol mueve pasiones y lo puso ahí pero efectivamente aquí Milat una y otra vez se descarga siempre con el gobierno y el que debería dar cuenta finalmente la tiraba al córner el presidente del fútbol parece que no hay buena relación en todo el fútbol y la moneda Evidentemente no hay buena relación Camarín quebrado Camarín quebrado Y esto mira demuestra que muchas veces le damos muy poca importancia a la relación internacional o sea yo en la pelea que he tenido contra tú firme en el Senado yo hoy día soy parlamentario andino estoy trabajando en el tema en Colombia logramos junto al gobierno que por ejemplo los trabajadores temporeros bolivianos puedan venir a Chile en forma legal y yo me he dado cuenta que nadie pesca esas instituciones mientras que los otros países todos preocupados metidos y nosotros llegamos como perros más pobres que una india sin nada sin información sin asesoría yo empecé a contactarme con la cancillería empezamos a trabajar fui a la paz me junté con el vice canciller de la acción exterior le planteé el problema le dije esto es bueno para los bolivianos que no nos pueden ver ¿no es cierto? y ahí y esto se demuestra la feria el chilí que no hayan pescado oye si tenemos una tremenda tenemos una tremenda embajada allá tenemos pro Chile entonces claro si yo soy de la FIFA veo un país allá que creo que es insignificante que no sé ni dónde queda y que tiene poca presencia en estas cosas es más fácil pelear contra Argentina es más duro está la Comebol el otro tenía 100 años fue un limoneo ¿pesamos poco Marcelo Díaz? pesamos poco y estoy sorprendido porque voy a coincidir por tercera vez con Manuel José estamos bien algo va a temblar no, no, no yo quiero decir que no es culpa del Frente Amplo esto muy bien menos mal Jackson no está metido exacto menos mal porque si no la habíamos ganado yo creo que hemos debilitado la presencia de Chile en ámbitos que no sean en la política comercial en eso somos campeones del mundo prestigio bien ganado solidez macroeconómica instituciones sólidas voy a poner un ejemplo cuando Chile en Argentina tiene el único centro cultural de Chile fuera de su frontera no hay otro en todo el mundo cuando yo sumé un embajador estaba convertido en una bodega en una bodega hoy día el centro cultural mata conseguimos la autorización lo reactivamos en ese periodo había creado la presencia de Chile en su periodo y tiene vida activa tiene vida activa y continuó en el gobierno del presidente Piñera estuvo ahí Carmen Godoy continuó la labor y hasta Alejandro Goich antes estuvo María José Fontesilla funciona es relevante pero en esos campos cultura deportes música nuestra presencia es muy débil no ha abrigido a Frankfurt por ejemplo a la Feria del Libro lo que pasó en París que la vamos a hablar como que nuestras únicas credenciales son las fenicias por decirlo las económicas las comerciales aquí hay mucho tejido de relaciones probablemente yo creo que el paraguayo dijo yo soy presidente de la Comebol si alguien se cae no voy a ser yo y como no se va a caer ni Argentina ni Uruguay porque Argentina es el campeón del mundo pesa y Uruguay es el centenario si los 100 años no son 100% juntos es el 100 año del centenario del primer mundial en Uruguay no se va a caer ¿quién tenía que caerse? habían razones los de Pacífico están más allá de los Andes habían razones a mí igual yo hubiese esperado solidaridad solidaridad habría esperado solidaridad de los vecinos claro ahora yo quiero ser optimista y pensar que en el cantinfléo como dice Mauricio de la declaración del presidente de la Comebol hay algo de verdad hay todavía alguna posibilidad porque como se acordó que un partido se juega en Argentina uno en Uruguay que no van a hacer ni cuarto de final ¿cómo no le ha? uno más lo que ocurre es eso lo que dices tú Marcelo en el fondo no solamente Chile es débil en el ámbito regional latinoamericano sino que además la Comebol resulta ser débil en el ámbito internacional dentro de la lógica de poder de gestión del poder de este organismo privado denominado FIFA porque ahí hay intereses y los intereses son muchas veces económicos básicamente se vio lo que ocurrió en el mundial de Qatar por ejemplo la nominación que dio pie a este escándalo de corrupción y de pago de coimas digamos desenfrenados para que finalmente se asignara esa sede como mundialista entonces esto también y es un buen link digamos es un buen vínculo para también analizar un poco esta tesis que se ha instalado incluso con un dejo de orgullo y de menosprecio al resto decir mire ¿sabe qué? Chile es la casa bonita en el barrio malo ¿no? y esa idea como que nosotros estamos en Latinoamérica por azar por accidente nosotros no tenemos nada que ver con el resto bueno pero esas cosas además de ser absurdas porque estamos insertos en el concierto latinoamericano en muchos ámbitos porque la realidad de un país excede lo comercial por muy importante que sea este último bueno eso también va generando malestar va generando un costo ahora yo espero que la Conmebol ¿no? pueda pelear más partidos pero ojalá que esos partidos no terminen siendo dos partidos en Argentina dos partidos en Uruguay y en Uruguay ahí ya sería fatal pero bueno obviamente necesitamos también de que la Conmebol haga esta gestión y poder ratificar un poco nuestra influencia dentro del ámbito del fútbol lo que depende de esta asociación nacional de fútbol profesional que es una entidad privada y que el liderazgo que está acá en cuestión no es el del presidente Boric por más que quieran pegarle a Boric oye hay muchos otros motivos para poder criticar eventualmente al presidente pero acá no porque además se distrae la responsabilidad verdadera que está al interior de la NFP que es una institución que además ha dejado bastante que desear en su gestión tal como dijo acá el senador incluso siendo financiado institucionalmente por actividades ilegales como las apuestas online ¿le estaremos poniendo mucho color? Mucho ¿mucho color a este tema? porque no sé ya estamos pensando en eso es importante un mundial que duerme me pongo en el pie del mundo no futbolero estamos a punto de empezar los panamericanos claro que son trascendentales que es una tremenda cuestión alucinante y ya estamos poniendo ya en la pelota más lejos diputada pero al lado del campeonato de fútbol está bien pero convengamos que no hay ninguna posibilidad que Chile haga un mundial solo no 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 esta era la ocasión de pasar del 62 al 2003 y esto tiene efecto de todo comerciales de imagen de todo ¿están de acuerdo con lo que dijo Aldos Kepakase gran periodista en el diario El País mira ¿qué dice Aldos Kepakase en el diario El País una columna que escribe dice todos ganan menos el desprevenido Chile pierde Chile y los primeros rumores tras el mazazo que significa ser traicionado por sus pares hablan de dos factores determinantes la cruzada contra las poderosas casas de apuestas online emprendida por la justicia y la intención del gobierno de modificar las leyes que rigen al fútbol buscando transparentar y fiscalizar la propiedad de los clubes este es un raspacacho de la FIFA o nada que ver esto no tiene nada que ver ¿ustedes que ellos saben lo que está pasando en Chile? no nada que ver es como cuando le echan la culpa al presidente creo que el error del presidente es decir que hay instituciones poco serias espero que esté hablando de la chilena y no de la otra porque si no hay ni una posibilidad ahora sí que estamos muy bien pero lo que yo creo es que nosotros no le damos importancia a las relaciones internacionales de verdad si aquí esto es 80% lobby lobby amistad conocimiento paz intereses etcétera lobby en el fútbol además bueno tenemos la reciente historia del señor de Sergio Jardes con la Comebol oye el lobby no tiene por qué ser corrupto no 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 pero en el fútbol se habla de muchísima los brasileeros se mandaban meses en Europa visitando conociendo presidentes de clubes era una tremenda inversión para la toma de decisiones si estos son seres humanos te conozco a ti te conozco allá sé lo que pasa acá lo que haces la vida misma pero aquí con mayor influencia que me dicen del siguiente titular tenemos invitado para conversar de esto mira justamente el diario al aire libre en cooperativa la UDI citó a Jaime Pizarro al ministro de deporte y Pablo Milad a la cámara tras exclusión de Chile del mundial 2030 estamos en vivo en directo con el diputado Marco Antonio Zulantay para hablar de esta materia diputado buenas noches ¿cómo está? muy buenas noches Eduardo gusto saludarte también ahí veo que está el senador Osandón así es saludos justamente también está la diputada Fría yo lo conocía ayer lo conocí ayer lo conocí en persona bien dedito para arriba senador ahora después que hable vamos a ver estoy también con la diputada Luna Fría estoy con Marcelo Díaz con Mauricio Daza diputado le pregunto al hueso ¿está bien alzar la voz citar al ministro del deporte citar al presidente de la NFP a la cámara o no o le estamos poniendo un poquito de color estamos alaraqueando en la materia no no lo que pasa es que no sé si ustedes tienen este este dato pero hay algunos recursos comprometidos 150 millones 146 sí exactamente lo conversamos hay cifras hay cifras en un sentido en otro entonces evidentemente cuando hay recursos comprometidos a través de una de una institución como la que se formó para esto la corporación sí la corporación sí claramente que nosotros tenemos que saber por el tema de transparencia donde hay recursos ahora otro tema es el tema deportivo el tema dirigencial ese es otro punto y podemos aprovechar también de preguntar algunas cosas pregunta respecto de él a esa corporación todos juntos juntos ¿cómo se llama la corporación? 20-30 juntos juntos 20-30 ahí está 20-30 juntos ya respecto a esa corporación lo que se pedía era 900 mil dólares Chile puso 146 si hubiésemos puesto los 900 mil dólares ¿asegurábamos el cupo? ¿o se podrían ir con los 900 mil que hacen Paraguay y nosotros sin mundial igual? no, no yo creo que no mire sin mayor conocimiento solamente por mi experiencia en estos temas deportivos ninguna posibilidad hubiésemos perdido a lo mejor más plátano pero acá sabemos que Europa y bueno con Marruecos que es parte de África digamos pero Europa en general se lleva el mundial o sea en Sudamérica no tenemos salvo Brasil no tenemos ni una posibilidad de competirle a Europa en las ligas europeas etcétera Estados Unidos y Canadá con el próximo mundial por ser evidentemente potencia pero Sudamérica no tenemos posibilidades en ese sentido y había según lo que entiendo ya un premio de consuelo que tenía que ver con un simbolismo y evidentemente Uruguay es el encargado de eso Argentina sabemos que no es una potencia a lo mejor como país pero sí en el fútbol a nivel mundial y Paraguay ahí está la Cosmebol y aquí también hay otro caso no se ha dado mucho esto también señala que hay los países que están involucrados están clasificados para el mundial entonces cuatro cucos clasificados en Sudamérica hicieron pagar a Chile el que tiene evidentemente menos posibilidades el que no es potencia se cortó el hilo por lo más delgado y ese tipo de cosas el hilo más delgado y vio la columna de Aldo Schiapacase en El País que habla de que esto podría ser una respuesta a dos fenómenos uno la postura de la justicia chilena en torno a las casas de apuestas online las casas de apuestas ilegales y la la revisión ¿cierto? la modificación legal que rige en el fútbol para transparentar y fiscalizar las sociedades anónimas las propiedades del fútbol chileno ¿pudo haber pesado en algo esa situación? yo creo que lo segundo no es algo muy interno la FIFA no se mete más allá en lo interno en las federaciones salvo escándalos como el que ya sabemos lo que le pasó y lo que está metido todavía el expresidente Jadwe salvo eso pero lo primero es probable lo primero es probable bueno hemos estado en contacto muchas veces Eduardo con el tema yo tengo proyectos en ese sentido y el fenómeno de las casas de apuestas a nivel mundial con una cantidad enorme de recursos un poder económico que nosotros para nosotros es inédito digamos no conocemos más allá y yo creo que esta cruzada que ha generado acá en nuestro país esta posibilidad de alejar las apuestas con estos poderes que hay en ese sentido es probable que pueda tener algo de eso porque justamente FIFA con Mebol tienen contratos con casas de apuestas ¿el señor Milad está obligado a ir a la comisión diputado? no él no está obligado pero estoy seguro que se va a conectar por Zoom como lo ha hecho amablemente siempre no tengo nada que decir en ese sentido siempre ha estado y salvo una vez que se discusó en forma correcta pero él siempre ha dado la cara y no creo que tenga ese que se hace problema el senador Osandole quiere preguntar algo quiere comenzar con usted diputado no no más que preguntarle darle un consejo porque cuando yo veo esta situación me aparece como una cuestión casi chavacana aprovechamiento político pero cuando él lo explica y dice le estamos pidiendo esto para ver si se gastaron bien las platas están cumpliendo con su rol y eso hay que eso hay que especificarlo porque la explicación política de que fue vaya allá que aquí es lo que a la gente le interesa pero ellos tienen la obligación de fiscalizar y a lo mejor a lo mejor no sé podría ser que se botaron 150 millones a la calle porque era imposible que estuviéramos por ejemplo de una explicación bastante lógica los otros tres ya están no solo tienen sino que están dentro del mundial o sea yo creo que la FIFA va a tener argumentos para el mundo para tirarnos para el lado oye perdón pregunta hay los que más saben de fútbol con esto clasifica automáticamente Uruguay Paraguay y Argentina eso es lo que dijo Marco sí dicen que están clasificados y además no reducen los cupos sí lo aclaro lo aclaro Eduardo en su comunicado la FIFA solamente habla de España Portugal y Marruecos no habla de los tres pero Alejandro Domínguez presidente de Conmebol dijo que estaban clasificados Uruguay Argentina y Paraguay no lo dijo la FIFA no lo dijo Infantino lo dijo Domínguez ahora Domínguez es la voz de la FIFA acá en Sudamérica claro ahora también se dice de que los siete cupos y medios que hay en esa oportunidad se reducirían a tres cupos y medios acá en Sudamérica porque ya habrían tres ya en este caso clasificados porque estaban pensando que como hay siete cupos y medio hay tres clasificados ya los siete esa eliminatoria no serían no serían atractivas porque estarían todos clasificados cosa que no es así por eso estaría bueno que el presidente de la NFP todas estas dudas si es que las sabe pudiera clarificar también diputado Solantay un abrazo grande se maneja bien a la distancia no se maneja lo que sabe no se tiene no se tiene no se tiene lo lleva la sangre ah perdón bueno que opina entonces al final porque te dijo que lo iba a escuchar déjenme despeguirlo diputado Solantay un abrazo grande que esté bien buenas noches abrazo saludos a todos varias cosas telegráficas primero yo creo que Aldo Chacuase nos hierra cuando dice el desprevenido Chile de estas cosas uno no se entera así tiene capacidad de generar inteligencia en las organizaciones de la información segundo estoy de acuerdo con Marco yo creo que es difícil que el tema de las regulaciones de las federaciones piensen ustedes que en Europa la UEFA que dominan la FIFA incluso regula cuál es el nivel de deuda que tienes que tener para saber si puedes comprometerte en la compra de un jugador hay mucha transparencia mucha contrabilidad a nivel financiero lo de la casa puesta puede ser pero nosotros tenemos el derecho de legislar sobre eso y hay una discusión en el parlamento entonces lo que se ha dicho es que eso no está regulado hoy día finanza una actividad que cuenta para su existencia con un acto de autoridad que es la aprobación por parte del Ministerio de Justicia de la creación de la fundación o corporación no sé exactamente qué jurídicamente la UEFA pero no sé fundación o corporación pero luego lo que plantea Marco yo creo que es un tema así como para panel deportivo es la duda más gigantesca esto altera las eliminatorias que estamos jugando porque si pasamos de 7 cubos y medio a 3 cubos y medio las posibilidades como se cuentan los puntos de Uruguay Paraguay y Argentina los incentivos o desincentivas para disputar ciertos partidos con suplente o no aquí se abre un interrogante gigantesco gigantesca sí pero solamente se señala que estos casi 150 millones habrían sido comprometidos pero todavía eso no se habría concretado el traspaso del dinero así que ahí también hay un tema hay que aclararlo y lo segundo yo creo que mira siempre que hay estos hechos empiezan las especulaciones ¿no? pero las especulaciones al final son infinitas o sea uno puede decir cualquier cosa uno dice no es que claro las casas de apuestas nadie sabe quiénes son sus dueños son unas masas uno se imagina a unos rusos ahí ¿no? con que prejuicioso ¿no? y muchos discriminatorios ¿discriminatorios? no, pero la gente se imagina son rusas puede ser pero más rusos pero lo que yo quiero decir es que es absolutamente inútil especular es malo que una autoridad pública especule también a ese nivel respecto a este tipo de temas entonces además es poco también uno podría argumentar es poco creíble decir que la FIFA va a tomar una decisión de esta envergadura a partir de la regulación de un país que también dejemos de mirarnos al ombligo somos un país de 20 millones habitantes que está un poco a la periferia ¿no? de el mundo ¿no? entonces la verdad que no creo que eso tenga algún impacto ¿no? entonces tampoco yo creo que con la especulación vayamos parando un poco vamos a ver qué pasa con el tema del mundial 2030 yo creo que lo vamos a ver por televisión el que pueda trasladarse irá a verlo en persona nos vamos a ir al auto de la ministra Vallejo escuchaban noticias del auto de la ministra Vallejo hay toda una polémica por eso critican que el gobierno quiera renovar el auto ministerial de Vallejo bueno vamos a conversarlo con nuestro invitado no entiendo si comercializan los lados no sé porque es comunista les cuento es comunista pero no es así para que no falle oiga senador escuche con el cuestionamiento ha generado en el congreso la solicitud del gobierno en el marco de las partidas presupuestarias el próximo año de actualizar el automóvil de trabajo de la ministra vocera Camila Vallejo según publicó la segunda en el punto adquisición de activos no financieros de la partida de la CEGOV se indica la reposición de dos camionetas para Bio Bio y Araucanía y el automóvil de la ministra Vallejo por 82, 83 millones de pesos son tres automóviles entonces por 82, 83 millones de pesos y uno de los que lleva el estandarte de las críticas es el diputado de REN Andrés Sely que dijo lo siguiente ella lo primero que hace en vez de predicar con el ejemplo en vez de enarbolar los principios del medio ambiente de la ecología es adquirir tres vehículos dos camionetas de último modelo del año y un vehículo oficial personal para ella para sus tareas de su cargo en función del rol que ella ejerce ya ok ahora hubo respuesta va a haber respuesta aquí en el panel pero la respuesta vino de la propia ministra vocera a través del tiempo digital mira amigos de la segunda cooperativa entiendo la preocupación por tener el dato solo que les faltó mencionar que el auto tiene fallas serias que han significado millonarios costos de reparación y aún así se sigue parando en medio de la carretera y hasta se le incendian los neblineros por razones de seguridad ese auto hay que darlo de baja si lleva 10 años en servicio y me queda vida por delante es él o yo plantea la ministra con bastante bastante humor subiendo además un video donde el auto claro claramente humea desde el motor donde sale humo parece que son los neblineros que en algún momento dejaron en pana a la ministra vocera imagínese la ministra empana haciendo deón la carretera con la escolta no va a faltar algún generoso pero hay un tema de seguridad que no es menor si no es un tema de seguridad un tema de dignidad un tema de dignidad ya a ver parto con la diputada oficialista luna fría y después el senador que parece que está en la misma línea diputada bien oficialista porque la verdad es que es bien rasca la pelea la crítica la crítica es rasca porque por un lado primero se habló del auto de la ministra pauso personal no es auto de la ministra pauso personal segundo van dos autos más en total los 82 millones ese auto tiene según tengo entendido 10 años 10 años que es un periodo que es mayor al que te dan en el estado para poder cambiar el auto ya 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 su vida útil este viene de antes entonces la verdad es que yo encuentro que esto como dicen los españoles es por joder esto es por joder senador o sandón usted es un senador de oposición no es que como ella es comunista yo le compraría un lada pero nuevo se comercializan todavía los lada acá en Chile no creo pero yo supongo que ellos sí mira lo que pasa es que yo encuentro que no tiene ningún sentido primero creo que ella comete un error en responder hasta con un video que el auto está malo además no es ni siquiera responsabilidad de la ministra tiene que haber alguien que administre el tema perdón administrativo del ministerio y tiene que haber un auto que no es para la ministra es para el ministro que esté o ministra que esté de turno que tiene que tener condiciones de seguridad y 10 años ya pasó la vida útil quizá ahí lo que pasa es que esto es lo que nos deja como el forro a los políticos estamos preocupados estupideces por atacar a alguien por atacarlo yo he notado una oleada últimamente no sé una oleada pero he notado unas ciertas brisas cierto un cierto desdén hacia la figura del ministro Vallejo criticándola por todo que porque va a China que porque no va a China que porque el auto pone el auto hay algo un poquito antivallejo hoy día circulando en el ambiente político es que ya no está Giorgio ¡Ja! ahí sí pues no nos hagamos los lesos lo que pasa es que esto es la resaca de algo yo sé que me van a retar aquí pero aquí hay un gobierno que ganó con un relato de mentiras ellos plantearon un programa y un montón de cosas que no iban a hacer y las hicieron y no las explicaron entonces no iban a ver amigos en el gobierno le iban a caer el sueldo a los asesores por supuesto que iban a arreglar el tema de la macro zona sur sin el asesinato que teníamos nosotros del estado ¿cómo se llama? del estado de excepción con la policía de excepción porque bueno las vueltas de chaquetas son inmensas pero está bien que el presidente la haga el gobierno la haga pero explíquela pues explíquela porque hoy día están todos los amigos del presidente en el gobierno ¿por qué no le han bajado? entonces ahí está la pica de este cuento y claramente George Jackson se ganó la necesidad mucho antes que de ser ministro si él denostó y sobre todo a la gente de la ex concertación en su campaña destruyendo a la concertación sabemos las cosas como son y los calzonudos concertacionistas no fueron capaces de defender su legado que fue un gran legado yo lo estudié en un programa de televisión me reí y le decía a Francisco Vidal ¿cómo no? yo terminé defendiendo al presidente Lago que fue un gran presidente quien el frente amplio lo destruyó lo destruyó entonces decía esa pica viene y se caen en esta estupidez la gente dice claro ojo tiene una lógica si tú hablas de 82 millones de pesos para una gente pobre es mucha plata pero para un ministerio en todo lo que tiene que hacer los ministros trabajan 24 horas o sea de todos los gobiernos esos compañeros o señoras no tienen vida y pasan de aquí para allá y viajan por todos lados lo mínimo que tengan un auto bueno y seguro Marcelo Díaz tres cositas yo no lo dije en broma yo creo que como no está Giorgio hoy día el objetivo es Camila u otros ministros que son más visibles que apuntar a la identidad del gobierno eso parece que es un diseño político y comunicacional por lo mismo creo que ni siquiera había respondido yo creo que es una necesaria ¿no hay que responder? ¿ni siquiera con humor o sarcasmo? menos todavía porque no hay mucho espacio para eso porque efectivamente tú tiras la cifra yo le tengo harto cariño a Andrés pero creo que se equivoca Andrés Sely diputado el momento que yo hasta marzo del año pasado se equivoca pues son 82 millones efectivamente el ministro decide si lo incluye o no en la partida presupuestaria yo estoy convencido que ese auto lo usé yo cuando era ministro yo fui ministro hace casi 10 años superó su vida útil y lo hiciste zumbar creo y lo hice zumbar ahí está que lo pague Marcelo le hizo cambio de filtro le hizo mantención ministro no porque no había plata no se lo diga y lo paga porque lo dejó más carreteado el auto se calentaba así yo no quiero ser más intencionado los que saben de mecánica saben qué es lo que está diciendo salgamos de ahí pedía que lo trajera todos los días entonces lo ocupaban de Uber es que es un auto es un auto es un auto ministerial no es para sí está asignado a la ministra como cualquier como un jefe de servicio a nivel provincial dos cametas para el biodido es una región con enorme ruralidad son vehículos que se requieren el estado en general yo creo que es más menos transversal es bien prudente la renovación de vehículos de vehículos fiscales entonces esta polémica es absolutamente innecesaria hay un informe técnico el mecánico el conductor le informa a la administración que el auto cumplió su vida útil que está presentando problemas se le informa a la autoridad para que decía si lo renueva o no lo renueva y se incluye punto es así de simple y eso ha ocurrido en todo el ministerio después de ese video no lo van a poder vender aquí hay una intencionalidad política en mi juicio de hacer una polémica en torno a un tema que no tasa compremos el auto lo van a vender regalado el auto de Camila Vallejo no va a valer nada no va a valer mucho pero el punto del siguiente para también aclararle a la gente estos autos no son de uso personal de hecho tienen una bitácora o sea se anota cuáles son los usos e incluso la Contraloría ha cursado muchos sumarios para personas que han utilizado los autos para fines personales aun cuando por ejemplo la ministra tenga y cualquier ministerio cualquier autoridad pública que tenga asignado un vehículo tenga otras obligaciones por ejemplo ir a buscar a los niños al colegio o no lo puede hacer con el auto oficial o ir de compra o ir de compras al supermercado y eso es una estupidez yo siempre lo voy a creer bueno pero yo no estoy diciendo que sea bueno o malo eso es una estupidez que no tiene nombre es así y por último no es que se vaya a comprar un auto de 80 millones de pesos o sea no le van a comprar un Porsche un Ferrari un Mercedes a la ministra sino son tres automóviles dos camionetas y un automóvil por ese monto y tampoco lo que dice el señor Celi porque dice ah va en contra del discurso ambiental y por qué no un auto que sea por ejemplo mixto o eléctrico más caro más caro sería más caro ahí sí que estamos esperando oye vamos a cambiar vamos a hablar vamos a hablar de combustible vamos a hablar de combustible pero no del automóvil de la ministra Vallejo sino de lo que se ha denominado un nuevo revés para el gobierno en materia de seguridad ya que se vivió el día martes un revés para el gobierno con la aprobación de la legislación en torno al porte de combustible en el contexto de manifestación o de marcha el diputado independiente de la bancada PPD Jaime Araya dijo lo siguiente que aquella persona que participa en manifestaciones llevando combustible tiene que ser sancionada penalmente de manera drástica dicho esto nos parece que la norma aprobada tiene ciertos desbalances de carácter jurídico porque aparece esta norma idéntica o muy parecida a aquella que castiga una conducta que es mucho más grave como sería el lanzamiento o la fabricación de una bomba muerto entonces se produce el contrasentido que es igual de grave portar combustible injustificadamente que hacer lanzamiento de esto nosotros creemos que eso hay que corregirlo Muy bien pues ahí tenemos al diputado Jaime Araya tenemos un titular contextualizador que trae también en el diario El Mercurio lo revisamos a continuación Revés del gobierno Cámara aprueba con cárcel el porte injustificado de combustibles pese a llamados de toda la iniciativa contó con el respaldo de parlamentarios de la democracia cristiana demócratas y el partido de la gente y además de algunos votos aislados del oficialismo además Chile Vamos y el partido republicano claro evidentemente votaron a favor la diputada Fríez parte de la comisión de seguridad ¿no? diputada Fríez ¿qué le parece que se haya aprobado esta legislación? Mal me parece y esto nos estábamos riendo aquí porque peleamos los dos y después vamos a contar la historia ayer por esto cuénteme esto empezó en enero cuando la ministra Toá llamó a un acuerdo sobre seguridad y ahí estaba él el senador estaba yo entre otras personas y este fue uno de los proyectos que se puso y la verdad tú estuviste en contra yo a favor yo estaba en contra porque lo que yo planteaba es que si estuvieran los componentes de una bomba molotov en una mochila y la pillan perfecto sí están los indicios de que iba a armar una molotov pero si uno ponía cualquiera de los elementos que era lo que inicialmente se pretendía es decir una polera para mecha una botella de vidrio para el recipiente y el combustible en mochila separada no era unívoco porque yo podía ir trotando con mi botellita de agua pasando por una manifestación y eso iba a quedar como parte digamos de una cuestión ¿cómo terminó esto? terminó dejando solo el combustible y el problema es que todo lo que tenga que ver con molotov está sancionado en la ley de control de armas o en el código penal y la pena que se pone en la ley de control de armas por fabricar o lanzar una molotov es lo mismo que por portar combustible es decir la comisión de un delito se sanciona igual que una conducta cuando aún no se ha cometido un delito previa a cometer el delito y donde todavía no es seguro que esa persona llevara combustible para hacer la bomba molotov esa es la desproporción de los temas de seguridad que está teniendo la derecha Senadora Sandón este proyecto es un proyecto en el cual la ministra Toá cerró la puerta y se apretó los dedos a ver este es un proyecto que inventó ella y que hasta los retó porque ella estaba en contra del principio y yo estaba a favor y esto ella dio una explicación que ahora Tapioliti no la dijo ella en esa mesa nos explicó que como el porte de molotov y todo esto está ya en la ley de armas los tipos como se sabe mejor la ley que nadie llevaban todo separado en distintas personas para hacer la bomba adentro de la manifestación del cual tú te pones te tapas la cara creas la bomba molotov y la tiras y ella misma se enojó en esa mesa y dijo ¿qué hace una persona con un litro de benzina en una manifestación? ¿va a ir a cortar el pasto a la casa después? entonces en ese contexto en ese contexto esta ley está bien porque quedó solo el combustible en cierta situación y por supuesto con ciertas condiciones o sea si yo voy a la presa Italia en que hay una tremenda manifestación y me pillan con una botella con dos litros de benzina que voy entrando a la manifestación no es que yo vaya trotando con la benzina entonces por supuesto que tienen que comprobarlo pero aquí hay un hecho concreto el informe de inteligencia decía que ahora las bombas molotov se hacen adentro y por eso la ministra planteó este proyecto después hubieron unas presiones internas muy fuertes y poderosas del gobierno que la hicieron regular con el tema pero era claro esto es de sentido común y lo dijo ella y ahora ella no ha contado esto de que inteligencia le informó que las bombas molotov se armaban así y se armaban adentro ahora ¿qué significa la ley? ¿cómo quedó la ley? ¿qué es lo que usted puede hacer? ¿qué es lo que no puede hacer? ¿qué es lo que pasa? ¿se queda en pan? ¿anda con un bidón? todo lo explica lo clarifica don Mauricio Daza en tiempo de Daza bueno ¿de qué se trata este proyecto de ley que ya salió del Congreso? fue aprobado y ahí estaba entonces la posibilidad de llevarlo al Tribunal Constitucional después dijeron que no todavía no hay claridad pero bueno ¿cuál es el texto? ¿qué es lo que finalmente se aprobó? lo vamos a ver en esta gráfica miren se aprobó agregar un artículo al Código Penal este 288 T fíjese el que en el contexto de reuniones en lugares de uso público porte injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas tiene una pena de 61 días 540 días de presión fíjense o sea no es en cualquier circunstancia no es que usted esté con un bidoncito porque quedó la pana del tonto no la pana de benzina y usted va a una bomba anda con su con su litro de benzina y lo pillan y ah entonces usted lo mete en preso no fíjese en primer lugar tiene que ser en el contexto de reuniones y además estas reuniones que son manifestaciones finalmente en lugares de uso público ese es el primer elemento el segundo elemento usted si es que lo pillan con el combustible entonces para que este delito se concrete involucra que usted no pueda justificar que tiene ese combustible justificarlo razonablemente eso en la práctica lo va a ponderar primero la policía y después el tribunal eventualmente se pasa a un control de detención y además tiene que ser esta es ya una noción más amplia combustible apto para cometer atentados contra las personas o ocasionar daño en las cosas o sea básicamente cualquier combustible tiene esa aptitud ahora uno dirá oiga pero acá se está innovando esta cuestión es nueva en el derecho penal chileno nunca antes se ha establecido mentira existen normas que son equivalentes y están vigentes hace rato no exentas de algunas críticas fíjese acá vamos a ver en la siguiente gráfica otra norma que es el artículo 481 del código penal fíjese se establece el que fuera aprendido con artefactos implementos preparativos conocidamente dispuestos para incendiar o causar estragos expresados los estragos son básicamente el capítulo de los incendios que puede ser incendios de vivienda de infraestructura pública o incluso de predios o de bosques bueno también tiene una pena incluso mayor fíjese de 61 días a 3 años y fíjese no solamente está esa norma porque además se plantea oiga esta norma que se aprobó sería inconstitucional no no es inconstitucional porque ya tenemos normas que están vigentes hace rato como la que le acabo de mencionar y que en el mismo sentido demuestra otro botón fíjese lo vemos ahora el artículo 288 bis que establece el que portare armas cortantes o punzantes de recintos de expendio de bebida alcohólica que deben consumirse en el mismo local o sea en un bar en un pub si usted anda con un cuchillo anda con estas como cortaplumas suizas se han fijado que vienen como varios elementos las victorinox que yo se prendo con una o sea si me encuentran en un restaurante con esa me pueden meter preso eventualmente me podrían imputar bueno obviamente se establece yo diría que esta norma de hecho estaba peor redactada que la norma que se acaba de aprobar respecto del combustible incluso yo me acuerdo que en su momento yo era asesor legislativo en el senado precisamente cuando esta norma se discutió nosotros decimos y que pasa en la Patagonia por ejemplo donde las personas andan naturalmente con un cuchillo con algún elemento cortopunzante y de repente van y se toman una bebida aunque sea aunque venden alcohol pero esto tiene una historia si vos no porque en la Patagonia cuando entras con un cuchillo y te ponías a tomar las peleas eran a cuchillazo y por eso se evitaba que se entrara con cuchillo a los bares pero no oye pero yo quiero decir que no todas las personas en la Patagonia que entran con cuchillo en un bar a la cuchilla al resto por qué no se malinterprete no es la Patagonia en cualquier bar en cualquier parte que uno entre se evitaba yo en esa época trabajaba con el senador Corbat que era la Patagonia entonces pensábamos en Aysen pero el punto si está con cuchillo en una zona sabiendo que pueden haber curado no es bueno porque la pelea termina cuchillo bueno pero sí pero el punto es el siguiente la idea de criminalizar una situación de peligro entonces para eso usted tiene que ver cuál es la distancia entre la concreción de ese peligro y la conducta que usted está criminalizando yo creo que sí se justifica porque en el caso por ejemplo del combustible yo creo que esta norma yo me parece razonable porque claro hay una proximidad entre que usted ande con benzina en una protesta y que se puede utilizar para un fin ilícito estos son delitos que se denominan de peligro es toda una categoría incluso fíjense hay unos que se denominan fíjense el nombre de peligro abstracto ¿qué significa? que solamente se castigan a partir de la conducta que se considera peligrosa aun cuando en la práctica no haya sido peligrosa o sea para ponerlo de alguna forma usted por el solo hecho de andar con el cuchillo ¿no? en estos lugares donde hay expendio de bebidas alcohólicas a usted lo van a condenar aunque no exista ningún antecedente que dé cuenta que usted lo iba a utilizar efectivamente para atacar a alguien acá lo mismo si usted anda con combustible en este contexto no lo puede justificar y además en lugares donde hay reuniones en lugares de uso público aun cuando no exista ningún antecedente que usted lo vaya a utilizar para hacer una molotov a usted lo van a castigar igual porque son de peligro abstracto no concreto ¿no? ahora existen muchos de estos delitos en nuestra legislación claramente no son inconstitucionales más allá que todos han generado polémica o cuestionamientos pero en lo personal yo creo que esta norma en este caso es razonable en la forma como se aprobó perfecto Mauricio Marcelo ¿coincides con Mauricio? ¿correspondía la norma? si no voy a usar un concepto de una de las descripciones del código penal es un artefacto comunicacional porque lo que acabamos de aprobar ya estaba no se requería una norma nueva para sancionar esa conducta estamos redundando estamos redundando y hace rato que lo venimos haciendo ¿sabes por qué? porque el populismo penal se tomó las tribunas del congreso de izquierda a derecha esto no es populismo pero si está esa es la foto pero esa norma está ya hoy podías detener a alguien que andaba porque claro el que anda con un bidón de combustible en una manifestación no creo que se haya quedado un pana listo delito de peligro efectivamente listo sin esta norma nueva la facultad de detenerlo de trasladarlo incluso de ponerlo en el tribunal para verificar cuál es el destino de ese combustible entonces estamos redundando ¿y sabes por qué lo hacemos? lo hacemos porque las condiciones de seguridad están tan deterioradas y el clima político para dialogar sobre esto está tan deteriorado que de un mundo quiere notarse un porotazo porque la norma está pero si Mauricio lo describió la segunda mira la foto la segunda que la foto no significa que esa conducta no había podido ser perseguida antes de la dictación de esta norma esa es la punta con esa gente que aparece en las imágenes ¿no podía ser juzgada o perseguida por el que no había lo que te quiero decir es que desgraciadamente el resultado concreto es que no son juzgados es que no pasaba nada entonces como no pasa nada hoy día la cosa es mucho más concreta hoy día están obligados a hacerlo porque mira si tú te fijas en esa foto que ahí había una botella de jugo o sea pero espérenme es que es súper fácil el resultado de esto ¿cuál es el resultado de esto? se supone que esto está prohibido que no puedan bombas, molos, todo tú ves en la televisión lo que pasa en la Plaza Italia y son cientos de bombas molos de contras que intentan quemar a carabineros o a carabineras y entonces ¿cómo los defendemos? con cosas más concretas y esto fue proyecto e idea de la ministra Toa no de nosotros así que no le echen la culpa la norma para sancionarlo ya está ya había pero no pasa ahora la ministra Toa la ministra Toa iniciativa de ella se termina aprobando de alguna manera refuerza un poco aunque ya existía legislación refuerza un poco lo que había para proteger por ejemplo carabineros y carabineras cuando se le lanzaba un artefacto yo creo que no por eso partí diciendo que ya estaba en el código penal y que lo que no estaba en el código penal estaba en la ley de control de armas pero me falta un pedacito yo siempre voy a estar a favor de la libertad de las personas y me parece que no momento si yo no estoy en contra de que se haya legislado yo quería que fuera una falta eso es lo que quería que fuera una falta o sea tratar de quemar un carabinero es una falta no es que tratar de quemar un carabinero ya está sancionado aquí estamos hablando del porte combustible efectivamente es una conducta de peligro y podía ser sancionada si podía ser sancionada yo efectivamente quería que fuera una falta esta norma ayuda a proteger a proteger a las policías que son tratados de ser asesinados porque les tiran una cosa para quemarlos de ser asesinados y ya está perfecto cerramos con Daza por favor Daza muy cortito muy corto primero que la ministra toda haga algo no significa nada no significa que porque la ministra toda lo hace sería bueno porque si no significaría que es bueno recibir plata de ese QM a través de triangulaciones para financiar el gasto corriente del partido político que uno preside no y eso no es bueno no es malo bueno el punto es que hay que señalar respecto a lo que dice Marcelo fíjense claro efectivamente había una norma y tiene razón que podía no sancionar la misma conducta que ahora se está sancionando con esta nueva norma pero digamos de que efectivamente uno puede criticar la reiteración no pero creo que incluso esta nueva norma es mucho más específica y está mejor redactada si se quiere que la norma que está ahora podrías haber perfeccionado la anterior claro eso también ese es un tema que pero eso no quita quizás no fue la mejor fórmula pero creo que esta norma no perjudica y está bien muy bien vamos a una pausa ya volvemos con más tiempo no se vayan gracias gracias